A continuación, pedimos al rector de la Universidad, el doctor Antonio Guzmán Fernández, nos dirija su mensaje y haga entrega del doctorado honoris causa al doctor Juan Ramón de la Fuente. Buenas tardes a todos, doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez, a partir de hoy integrante de nuestro claustro universitario, sea bienvenida a esta casa, su casa, la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Respetables integrantes de nuestro honorable consejo universitario, invitados especiales, medios de comunicación, estudiantes, docentes y administrativos universitarios. Agradezco su presencia y les envío un cordial saludo. Una vez más, este bello recinto universitario será testigo mudo de un evento académico que adquiere una gran relevancia para esta gran institución de los zacatecanos, toda vez que se entregará el máximo grado, el doctorado honoris causa al doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez. A partir de hoy, nuestra alma mater recibe en sus recintos y en su historia, al hombre de ciencia que ha sabido impregnar a su prolífica labor científica, un marcado sentido humano. Este doctorado es el reconocimiento de toda una comunidad, al talante y al talento de una serie de actividades académicas, profesionales, humanistas, administrativas y públicas, de una persona que es muestra de lo que se puede hacer desde la formación recibida por una universidad pública, cuando se tiene el arrojo y la determinación por incidir y trascender en el mundo. Conocemos y valoramos su postura de defensa de la universidad pública como un espacio de grandes oportunidades de inversión en capital humano, que revierte sus frutos a la comunidad y que además crea oportunidades de encuentro para diversos sectores sociales y posibilidades de realización para todos, por lo que constituye una auténtica palanca para la justicia y el avance de la sociedad. Es además justo reconocer en el galardonado un trabajo orientado a hacer de la ciencia un instrumento que permite al hombre conocerse a sí mismo y comprenderse como parte del universo, toda vez que la ciencia como creación humana y actividad social es un fiel reflejo de lo que somos, de lo que buscamos, de lo que tratamos de entender. Es un mexicano que ha logrado hacer de México el centro de las miradas del mundo a través de sus valiosos aportes a la ciencia. Hombre de mente inquieta, brillante, disruptiva, de alta reflexión. Mexicano del siglo XX que sabe a mexicano para siempre. Nuestro compañero hoy, nuestro siempre doctorado honoris causa, Juan Ramón de la Fuente, se presenta no sólo como referente, sino además como un reto a ser mejorado por las nuevas generaciones de esta casa de estudio, toda vez que desde los horizontes pluriculturales y globales en los que discurre su quehacer, será pauta para que muchos universitarios de múltiples generaciones intenten seguir los derroteros por él caminados. Frente al máximo órgano de gobierno de la UAS, propongo la creación de la cátedra Juan Ramón de la Fuente Ramírez para alumnos de alto rendimiento escolar, experiencia que ha mostrado su eficiencia para fomentar la vocación científica y dar seguimiento directo y práctico a su trayectoria escolar, creando espacios de reflexión en los que de manera transdisciplinaria sean los propios estudiantes los que puedan discurrir sobre temas y proyectos en beneficio de Zacatecas y la región, entre los cuales sin duda, sin duda alguna, deberá estar lo referente a reforzar el respaldo institucional a nuestros hermanos migrantes. Para ello, pediré el apoyo del propio doctor y su red de conocimiento. Reitero mi agradecimiento a su presencia y me siento sumamente emocionado de ser el conducto mediante el cual la Universidad Autónoma de Zacatecas le hará entrega en este momento del grado de doctor honoris causa. La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, otorga el título de doctor honoris causa a doctor Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Distinción que se entrega en cumplimiento del acuerdo del Honorable Consejo Universitario 2016-2018, de fecha 24 de enero de 2017, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracción quinta, 17, fracción terciada y 21, fracción quinta de la Ley Orgánica, artículos 181 y 183 del Estatuto General y artículo 35 del Reglamento Interno del Consejo Universitario. El presente reconocimiento honorífico se le confiere por su alto espíritu humanista, su extraordinaria trayectoria académica y por sus contribuciones al desarrollo científico. Zacatecas, Zacatecas, marzo del 2017. Muchas gracias. A continuación le pedimos al doctor Juan Ramón de la Fuente nos dirija su mensaje. Buenas tardes, tengan todos ustedes, honorable Consejo Universitario, señor rector, señoras y señores funcionarios de la Universidad, colegas, profesores, compañeras y compañeros, estudiantes y trabajadores, señora Presidenta Municipal de Zacatecas, señor Presidente Municipal de Fresnillo, señoras, señores. Agradezco esta distinción honoris causa, que sin duda tiene honor y tiene causa. Causa es la generosidad de la tierra de Ramón López Velarde, de Manuel M. Ponce y de Francisco Goitia, entre otros, y honor el que me hace su máxima casa de estudios, que proviene de un instituto científico y literario con más de un siglo de historia y que adquiere su carta cabal de identidad unos días antes de aquella larga noche, de ese 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, que transformó de una vez y para siempre la vida del país. Causa es el interés del honorable Consejo Universitario, que me consideró méritos suficientes para otorgarlo y honor el que este doctorado me sea entregado por el rector, doctor Antonio Guzmán Fernández. Causa es también que al recibir esta distinción, tenga la oportunidad de incorporarme a su claustro docente y de visitar de nueva cuenta esta tierra, que en tantos aspectos es reflejo de buena parte de lo mejor de nuestra historia. La tradición liberal y federalista de Francisco García Salinas, o el talento creativo de Julio Ruelas, en cuya obra se plasmaron con rigor las grandes pasiones humanas, el amor y la muerte. Eros y Tánatos. Yo quisiera escribir como usted dibuja, le dijo un día con inocultable admiración Justo Sierra, el fundador de la Universidad Moderna en nuestro país, al talentoso espíritu del fino dibujante zacatecano. A Zacatecas, la ciudad del cuento, la cantera y la leyenda, la corona de las ciudades coloniales mexicanas, según nos dijo Carlos Fuentes, a Zacatecas se llega recordando la derrota del huertismo, con los acordes de la marcha que compusiera Genaro Codina para convertirse en nuestro himno nacional alterno. Y se emociona uno con el singular talento de Felguérez, de Rafael Coronel y en mi caso, sobre todo, de Pedro Coronel, que fusiona como sólo él supo hacerlo lo popular con lo abstracto, la tradición y la vanguardia. Referirse a Zacatecas como la heroica ciudad, que esta mañana mucho me honró en una sesión solemne de Cabildo, es reconocer la rebelión de 1835 contra el centralismo de Santana y es recordar no sólo a los héroes con nombre de la batalla de 1914, a Felipe Ángeles, Yapán Filonatera, que acompañaron a Francisco Villa, sino también a los héroes sin nombre, a las mujeres y a los hombres que, dotados de una identidad local y nacional, nos permitieron reconocernos a todos como pertenecientes a una patria, a una patria suave y diamantina. Al darle sentido a ese conjunto que llamamos patria, no como un hecho abstracto, sino algo tan concreto como el techo que nos cubre, la familia que nos ama o la escuela que nos educa, nos revelamos ante otro hecho que hoy se cierne como amenaza, que nos agravia y nos ofende, el muro de la ignominia que habrá de construirse sobre una línea que más que frontera es cicatriz, donde se vuelve a abrir la herida. Pero esa herida, lejos de separarnos, nos unirá más con los cerca de millón y medio de zacatecanos que hoy viven en los Estados Unidos y con todos aquellos que desde allá siguen siendo espejo de una identidad que se transforma, pero que no deja de ser parte de nuestra raíz común. Celebro y respaldo la determinación del rector Guzmán Flores de abrir los espacios de esta Casa de Estudios a los jóvenes migrantes e hijos de migrantes que sean deportados y lleguen a territorio zacatecano. Me emociona y me honra vincularme a una casa como esta, incluyente, solidaria y generosa. Cuesta trabajo entenderlo, pero es el tema que subyace en estos días. Los Ángeles, en California, es hoy la segunda ciudad hispanoparlante del mundo y cerca de 50 millones de personas hablan nuestro idioma en los Estados Unidos, lo hablan en sus hogares. Si el trabajador mexicano es indispensable para los servicios, para la agricultura y para la actividad productiva allá, ¿cómo explicar entonces que el sueño americano se haya vuelto excluyente? Porque un solo día sin mexicanos en los Estados Unidos no será solo un día sin fresas y sin aguacates, será también un día sin sonrisas y sin amor, sin el amor que une a las parejas de sangre distinta y sin las sonrisas que nutren la vida de los hijos y de los padres de nacionalidades diversas. Hoy, inmersos globalmente en una de las más severas crisis desde la Guerra Fría, vemos con preocupación cómo mientras los flujos financieros sin control conducen a la ruina y al abandono a muchas regiones del planeta, los flujos de personas con derechos inalienables se convierten en el gran pretexto para el regreso de un nacionalismo que exalta pasiones y desprecia razones. La tecnología, esa gran creación del ser humano moderno que nos permite ser innovadores y educadores, ha generado a sí mismo algunos aspectos indeseables que no podemos soslayar. Una crisis de desempleo importante que amenaza con crecer. Si la globalización es un hecho, habrá que reconocer que nos faltó darle derecho al hecho. No se trata, pues, de pretender revertir la globalidad con falsos nacionalismos, pero es necesario crear una globalidad alternativa, una que sea capaz de atender los desafíos del medio ambiente, los derechos humanos y la migración laboral. Pero una nueva realidad exige una nueva legalidad y la base de la legalidad global es la legalidad local. En suma, si queremos una globalización no sólo con hechos, sino con derechos, debemos exigirnos también una localidad que no sea sólo un hecho, sino que proteja efectivamente nuestros derechos. Libertad es para todos, justicia social y prosperidad económica. Esos y no otros deben ser los objetivos últimos de un sistema democrático sólido y moderno. Claro está que debe buscarse también cómo crear o contribuir a crear un sistema internacional más equitativo, cómo construir una relación bilateral más justa con nuestros vecinos del norte, una relación más equilibrada, menos asimétrica. Habría que empezar entonces por darnos a nosotros la educación que los tiempos actuales requieren. Acceder a los niveles de salud indispensables para el bienestar. la consigna pues no es otra más que superar las brechas que son inadmisibles. Extendamos el crédito a todas las mujeres que lo requieran en nuestro país, a todas, para alimentar bien y educar a sus hijos. Empecemos por poner orden en la propia casa, con un estado confiable que ofrezca seguridad y anime un desarrollo económico estable. Difícil tarea, pero también urgente. Difícil en un país acosado por la inseguridad y Zacatecas no es la excepción, pero urgente para responder con un mínimo de eficacia a la demanda ciudadana, a las necesidades laborales, al rezago educativo y el anhelo de una mejor calidad de vida. Como urgente también es la necesidad imprescindible de recuperar la honestidad en la política. política. Porque la crisis que hoy vive México sólo podrá superarse si echamos mano de lo mejor de nosotros mismos, de lo mejor de nuestro pasado como fuente de inspiración y de lo mejor de nuestro presente como recurso de superación. Sólo si somos capaces de darle continuidad a aquellos esfuerzos que ya han dado frutos y que con frecuencia en nuestro país son interrumpidos por la indolencia y sólo si logramos iniciar nuevos esfuerzos colectivos con objetivos precisos que requieren imaginación y eficiencia seremos capaces de reorientar una economía que hasta ahora sólo sigue beneficiando a unos cuantos. Sólo entonces los universitarios podremos sentirnos satisfechos no antes. Señor rector señoras y señores venir a Zacatecas y recibir de esta institución su máximo reconocimiento me ha animado a pensar en voz alta a nuestra patria tan suave y simultáneamente tan violenta tan injusta tan desigual pienso sin embargo que no sólo es fiel a su espejo diario sino que también esta patria nuestra es capaz de renovarse porque tal y como lo entendió con claridad López Velarde lo que realmente se ama no es lo que se tiene sino lo que se desea. permítaseme para concluir un par de reflexiones una dirigida al claustro que hoy generosamente me abre las puertas y otra a los estudiantes de esta universidad por supuesto que será siempre un privilegio dictar cátedra en esta casa señor rector y aquí estaré cuando se me invite con mucho gusto. También les reitero que contarán conmigo como una voz más de universitario que exige que los presupuestos públicos para la educación superior no se recorten que se les dé que se les dé la prioridad que se merecen que entendiendo la difícil situación económica por la que atravesamos hagamos el esfuerzo como se está haciendo por ser más eficientes y ser más transparentes en los recursos de la universidad pero precisamente de ahí con toda la autoridad moral que eso nos da exigirle al Estado que cumpla con sus responsabilidades constitucionales en materia educativa y que también lo haga en materia de cultura y de ciencia y de arte seguimos seguimos empeñados en cada vez que hay una crisis económica recortar estos que son los grandes resortes que pueden ayudarnos a tener un mejor futuro a cohesionar a la sociedad seguimos empeñados en golpear estos aspectos que además no son onerosos no son los más onerosos porque la cultura también convoca y el arte estimula y la ciencia nos da elementos para entender mejor nuestros problemas y la innovación nos ofrece alternativas novedosas y nada de eso es posible sin un sistema de educación superior más robusto que el que tenemos por eso también me sumo a esas voces de los profesores y de los investigadores de esta universidad vamos a tratar de en la medida de nuestras posibilidades tener los argumentos inteligentes persuasivos y la presencia necesaria para exigir que se cumplan pues con esos compromisos que no son no son con una institución abstracta son compromisos con los jóvenes con los estudiantes con quienes dedican su vida a la investigación y al conocimiento esas son razones suficientes y razones de sobra para sumarnos todos a esta exigencia y a los estudiantes de esta casa permítaseme decirles que le están tocando vivir tiempos muy difíciles tiempos complicados llenos de retos en donde se va a requerir de un enorme esfuerzo se va a requerir no sólo de su compromiso y de su voluntad se va a requerir de su imaginación y de su generosidad tendrán que saber identificar con sabiduría con esa sabiduría juvenil que no importa si a veces hierra porque la mayoría de las veces acierta donde están los problemas de nuestro desarrollo donde urgen las medidas para enmendarlos y donde están también las fortalezas de nuestra patria de nuestro sistema y de nuestras instituciones porque así es México un país de enormes contrastes la ecuación de servirle a México de trabajar para México de vivir en México de ser feliz y de sentirse productiva no es una ecuación sencilla no la es lo es más sencillo para los jóvenes estudiantes de otros países aquí la ecuación es complicada tenemos que entender a México con sus enormes contradicciones con sus grandes rezagos y también con todo aquello que nos permite reconfortar nuestro origen sentirnos orgullosos y sin perder de vista la complejidad del terreno trazar las rutas para seguir avanzando hay toda una vida por delante para ustedes que estoy seguro que tendrá que ser más productiva más benéfica más generosa y más acertada que la de nosotros quienes hoy tenemos la delicada tarea de transmitirles en la medida de nuestras posibilidades nuestras experiencias y nuestras visiones pero tienen ustedes el enorme privilegio de estar en una casa de estudios que tiene una enorme pertinencia social y que se empeña cotidianamente por cumplir con sus tareas y afrontar los múltiples retos que esta ecuación compleja plantea si algo puede haber de ejemplo en las generaciones actuales de quienes nos hemos dedicado a la docencia y a la educación creo que es el empeño y la perseverancia a lo mejor los resultados no han sido desde luego no son los que yo hubiera querido yo hubiera querido mucho más yo hubiera querido que a estas alturas que a estas alturas de mi vida de mi vida profesional y personal méxico tuviera un sistema de educación mucho más robusto por eso he luchado toda mi vida hubiera querido que tuviéramos un sistema de salud mejor dotado sin menoscabo de los grandes esfuerzos que hacen las instituciones públicas de salud en este país algo se habrá avanzado y eso ha sido resultado de una convicción y de una perseverancia pero ahora ustedes tienen mejores elementos tienen una capacidad de análisis objetiva tienen a su alcance más recursos científicos y tecnológicos tienen posibilidades de saber más de aprender mejor de entender mejor los fenómenos hay más conocimientos hay que ir por ellos hay que adquirirlos hay que digerirlos hay que asimilarlos y hay que saber aplicarlos en beneficio de la sociedad que es la que finalmente ha hecho posible nuestra educación así que señor rector colegas pues creo que tenemos que asumir los retos como vienen como son y no perder no perder el entusiasmo y no olvidar esas palabras del poeta porque en realidad en efecto lo que uno más ama en la vida no es tanto lo que tiene sino lo que tuviera uno como ilusión meta para alcanzar muchas gracias 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 gracias